de agua en la provincia de Misiones. Fernando, empecemos por lo básico. ¿Qué son estas cucarachas de agua? Y un detalle importante, ¿por qué no hay que tocarlas? Claro, bueno, para empezar, el nombre de cucaracha de agua es el nombre común, pero sería más práctico decirles chinches de agua, porque están más cercanos a las chinches. Eso es por el aparato bucal que tienen y por el tipo de alas que tienen como un aguijón para pinchar, en este caso son depredadores. Voy a poner imágenes y son elocuentes, ahí está, mirá. Están más familiarizados con las chinches. Claro, son depredadores en este caso y bueno, son del grupo hemíptera, están más asociados con las vinchucas por ese sentido, o las chinches. Por eso se le llama también chinche de agua como nombre común. ¿Y qué tamaño tienen? Porque uno ve las imágenes y parecen grandes, pero a lo mejor es con un lente macro, ¿no? Pero recién al lado de un pez, digo un pescado en realidad, como que lo estaba agarrando. ¿Qué tamaño tienen estos insectos? El tamaño varía, en general tenés, acá en Mendoza por ejemplo hay también especies de chinches de agua, son bastante comunes en todos los lagos. Acá son pequeñas, son menos de un centímetro, pero por ejemplo en posadas, ahí tenés especies que son de mayor tamaño que pueden llegar incluso a 10 centímetros. Bueno y como son depredadores muy activos también pueden cazar cualquier animal que sea de su tamaño, por eso ves también las imágenes por ahí que cazan tortugas, sapos. Pero Fernando, perdón, ¿no? Tratándose de un insecto. Está bien, vos decís depredador, obvio que te creemos que sos la persona que estudia, pero atacar una tortuga, atacar un animal, ¿de qué forma? Van todas en patota, ataca una sola, son tan peligrosas. No, no, en general son solitarios y lo que hacen es esperar. Ellos se posicionan, se esconden y cuando un animal que es más o menos de su tamaño o menor se acerca, lo capturan con el primer par de patas que tienen, que les ayuda a sujetarlo y después le clavan el aguijón y tienen como una saliva que es venenosa, que les ayuda a digerir el... la presa. Es básicamente como que se la chupan, como con una pajilla. Bueno, hay que ser un poco creativo para hablar de insectos, ¿no? Porque tienen métodos raros. A ver, hay una invasión, el problema en misiones es que hay más de las que deberían haber, aparte 10 centímetros, o sea, es un tamaño importante, digo, que qué miedo que debe dar. ¿Cataloga como invasión o es, en todo caso, una sobrepoblación? ¿Qué nos puede decir el panorama en esa provincia? Y la verdad que no sé cuáles han sido los factores. En general pueden haber varias razones por las que se ha producido esta superpoblación. En general puede ser por el tema del cambio climático o los cambios en la abundancia, por ejemplo, de presas que permiten que también crezca la población. En general lo que ha pasado es que ha crecido tanto la población que estos insectos tienen la posibilidad de volar. Entonces, al verse como muy amontonados, empiezan a volar y tratan de conquistar nuevos territorios. Por ahí, siguiendo la luz, es como terminan en las casas, pero en general son insectos de vida acuática, así que sí o sí necesitan un medio acuático para vivir. Fernando, vos hablabas, hacías la diferencia entre lo que es Misiones, la Mesopotamia, y las provincias más cercanas a la cordillera con menos humedad. Este insecto, iba a decir este bicho, pero es insecto para decirlo correctamente, se nutre más de la humedad, o sea, vive mejor cuando hay clima húmedo. En este caso particular son insectos que viven en el agua. Puede ser en la superficie, bajo el agua, pero necesitan sí o sí tener agua. Hacen todo su ciclo de vida en agua. Después, para trasladarse, lo que hacen es volar a nuevos arroyos o estanques, dependiendo de qué tipo de vida tengan. De hecho, son muy importantes porque hacen un control biológico de otras especies. Por ejemplo, hay estudios, creo que en Corrientes, que lo utilizan para controlar, por ejemplo, el mosquito que transfiere la fiebre amarilla. Son muy buenos depredadores, de menor tamaño, obviamente, las de 10 centímetros. Como todo en la naturaleza, Fernando, tiene una parte buena y una parte mala. O sea, es una invasión, preocupa, pero también sirve para regular otras poblaciones. Claro, sí. Bueno, el temor con la gente es encontrarse de repente, de repente, muy amigable. Me gusta ver insectos, como se dice, pero no debe ser peligroso para el hombre. Incluso la toxina que liberan cuando te pican, en general, no debería ser mortal para una persona. Sí, recomiendan, por ejemplo, asistir a los centros médicos, por la duda de que tenga una reacción mayor uno, pero en general no debería ser. Claro. Eso te quería preguntar también, Fernando. ¿Qué pasaba si, bueno, si te mordía, te picaba este insecto? A ver, pregunta que nos llega también desde producción. Si nos encontramos con una o con varias de estas, en alguna de estas provincias litorales, ¿no?, que son donde están, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Y en general, lo que uno puede hacer es tratar de no agarrarla con la mano para evitar que te pique, pero la puedes juntar con una pala o algo así y ponerla afuera, porque en general si caen en la casa es porque accidentalmente llegó por el tema de la luz, viste que siguen la luz, se ven atraídos como otros insectos de la luz. Pero en general son insectos beneficiosos y, bueno, tratar de apartarlos, por ejemplo, de mascotas o niños pequeños, que son los que por ahí, por, ¿cómo se llama?, por curiosidad van y las empiezan a molestar y este insecto, bueno, se va a tratar de defender. Pero sería como su último recurso, en general va a tratar de escapar. Bueno, y suponiendo que pase eso, Fernando, ¿pasa como con otros insectos? ¿Uno tiene que agarrar el insecto e ir al hospital para que lo analicen? ¿O en este caso no sería? No, no, en este caso no sería apropiado eso. Eso pasa más que nada, por ejemplo, con las arañas, para poder identificarlas bien, qué tipo de araña es la que te picó. Pero generalmente con estos no, porque aparte son como muy distintivos la forma que tienen, entonces son fáciles de reconocer las chinches de agua. Para cerrar, Fernando, pregunta que nos llega desde Rosario, desde Santa Fe, Raúl Yurastán te consulta, en particular este insecto, ¿tiene un depredador natural? Lo digo por ahí por el tema de la sobrepoblación, eso es lo que consulta Raúl. Sí, de hecho, por ejemplo, pueden comerse las tortugas cuando son chiquitas, pero después cuando la tortuga crece se comen las chinches. Hay muchas aves y otros animales que se alimentan también las chinches. De hecho, son buenos controladores y son como fundamentales en la dieta de otros insectos y animales. Así que sí, son importantes. Claro, bien. Agua en esta región, en esta parte del país, cada vez hay menos, de todos modos, lo digo medio como un buen chiste, pero tener presente que la chinche de agua precisamente se llama así. Ahí había encontrado el nombre científico, Letoceros indicus, necesita del agua. Y es por eso que la profusión de agua en misiones ha hecho que se reproduzca un poco más este insecto. Más cercano a la vinchuca que a la cucaracha, como vos lo decías. Sí, 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 son más cercanos a las vinchucas que a la cucaracha. Por eso se les dice chinche. En general, todo lo que son chinches, vinchucas, todos esos son del mismo grupo. La característica es que tienen como un pico tipo aguijón, que les sirve para penetrar la piel o la planta y succionar sangre. Bastante macabro el sistema. Sí, sí, son violentas, si uno no lo ve. Son violentitas. Fernando, te mandamos un abrazo grande. Gracias, en serio, por... No, gracias por invitarme. Muchas gracias. Un placer, hasta la próxima. Ahí estábamos con Fernando Jofré, él es biólogo. Y se estaba refiriendo a esto, la proliferación de chinches de agua. Cucarachas de agua le han llamado desde allá, pero es un bicho que pincha, pica, y es bastante, bastante violento. Capaz de, como estabas escuchando, capaz de comerse tortugas pequeñas. La chinchesita del agua. Peces, tortugas pequeñas. Las fotos eran bastante elocuentes al respecto. Pero bueno, nos quedó muy claro el panorama, gracias al testimonio de Fernando, de qué son, cómo viven, y qué tipo que pueden hacer también, por ejemplo, si nos pican. Señor, hagamos una pausita, dale y volvemos. Vamos, vamos.